No tenías demasiado para arriesgar porque era tu compañero de equipo, pero fueron parejitos. Sí, pero fundamentalmente Arduzzo está más rápido en la recta y ahí no le podía descontar ni medio metro con chupada y todo. Así que evidentemente eso hacía que él pueda frenar en el radio de giro ideal. Y después adentro se me complicaba un poco, pero son dos autos que funcionaron muy parejo. Y bueno, se definió por esa cinco centésima de clasificación. Y después el flaco corrió sin cometer errores, por más que en algunos momentos yo venía un poquito mejor que él. No se le corrió el auto y me neutralizó bien hoy, veremos mañana. ¿Tiene que ver esto con distintos caminos de puesta a punto o que él tiene un poquito más de motor? Porque quedó claro que él era más rápido en lo derecho y vos mejor en los mixtos. Pareciera que es carga, ¿no? Pareciera que es carga. Así que vamos a ver, es algo para trabajar y bueno, para estudiar bien. Y mañana no solo intentar ganar, sino también condenarlo a Agustín, que evidentemente no tuvo una buena clasificación, pero tiene el auto para pelear adelante. Claro, ahora Canapino se vino para adelante y mañana va a ir al ataque de ustedes. Sí, va a ir al ataque, nosotros también. Así que va a estar linda para ver. Felicitaciones, Tanito. Gran resultado para el rombo. Sí, señor. Muy lindo 1-2 que plasmamos en carrera lo que evidenciamos en clasificación. Que a veces eso no pasa. Así que un gran sábado para la marca. Vamos por un gran domingo también.